Yo no le pongo eso, mira, mira, ahí se los mueve, mira A ver, a gente que brindamos así Y me viene a que se va, si se va, si se va, si se va, y se va, si 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 se va ¿Para mí no hay? Bueno, se va a caer ya. Ya hemos salido, mamá. Está sabiendo que te quieres hacerlo, ¿no? A los de la derecha les toca a la derecha ni siquiera tocaba el chingado. Lavadero. A los de la derecha les toca, no. Espérate para cuando te toque, te digan, no, lavan los ojos y no estés ahí. ¡Ay, que no, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque. ¿Qué parece con las enigendas? No, tú dijiste. Además, todos tenían un psicóloga con los que se ve. No hay determinadoidad. O sea, soy muy chica todavía. O sea, no te agarras tu tableta, ya estás inmensa. Lavarte los dientes, es lo que debes de hacer. Ya para dormir. O sea, no te pasamos brujos. Todos durmiendo, no te pasas acá, aquí sí sí. ¡Para la hormiga! Yo creo que después de merendar es dormir. No me arrepí. O sea, vas a cojar. Eso sí es buena. Ya te calmas, ya no te estoy haciendo nada. Mira, vete a lavarlo, corre. Si te mojas, te meto a bañar. O sea, te quites el hotel, pues. ¡Cápido! ¡Horra! ¿Rael, no vas a merendar o qué? Vienes chunquedos, niños. Vienes al baño, veanlo, vienes chunquedos. Yo no. Nunca. ¿Cómo no lo hacía? Brandon, vete al baño. Pero yo no me he hecho. Venga, manda a Brandon al baño. Ese va a hacer. Mi pulga. 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 Este, este, este. Mi pulga. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.